Reos de alta peligrosidad de la cárcel de Cancún y el Cerezo de Chetumal fueron trasladados a penales federales como una medida drástica luego de la ejecución del jefe de custodios en la zona norte, el comandante José Carlos Ortiz Ontiveros, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra. Ustedes saben, lamentablemente y de forma artérea y cobarde, fue asesinado el comandante responsable de custodios del Centro de Revisión Social de Cancún el pasado domingo, el día de hoy en una acción institucional como respuesta a la intención de generar autogobierno por parte de algunos internos y con el gran apoyo del gobierno federal, estamos generando el traslado de los que consideramos pudieran ser los presuntos responsables de este lamentable hecho a nivel intelectual. El funcionario dijo que el traslado de 20 reos que pretendían concretar un autogobierno y sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato del jefe de custodios de la cárcel de Cancún, concluyó sin mayores incidentes y con el apoyo de la autoridad federal. Vamos a permitir esas intenciones de generar y seguir manteniendo temas relacionados con autogobierno o con querer amedrentar a las instituciones para querer hacer de las suyas y bueno pues el día de hoy estamos generando este traslado con la autorización y apoyo del gobierno federal de 20 personas privadas de la libertad responsables de delitos de alto impacto que serán llevados a centros federales y con esto generamos la primera respuesta contundente por parte nuestra a men de seguir con las investigaciones para dar con el responsable material de estos lamentables hechos. El operativo se llevó a cabo con la participación de los elementos militares y la Guardia Nacional y durante todo el recorrido se custodió el autobús en el que fueron trasladados los internos. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.